Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca de cuando los latidos son insuficientes. Los latidos cardíacos. Muy lento el corazón. Muy lerdo. Le falta fuerza, le falta potencia. Lo que se llama también bradicardia. Así también se le nombra. Bradicardia. Y eso se refiere, ¿no? Una frecuencia cardíaca baja. El corazón de los adultos en reposo suele latir entre 60 y 100 veces por minuto. Si tienes bradicardia y el corazón late a menos de 60 veces por minuto. Puede significar un problema que hay que resolver prontamente si la frecuencia cardíaca es muy lenta, debido a que el corazón no puede bombear suficiente sangre, esa sangre que es rica en oxígeno, a todo el cuerpo. Si esto está sucediendo, puedes sentirte mareado, muy cansado. Puedes sentirte débil, con falta de aliento. Claro que a veces la bradicardia no causa síntomas ni complicaciones. Una frecuencia cardíaca baja, entonces no siempre es un problema. Por ejemplo, una frecuencia cardíaca en reposo de entre 40 y 60 latidos por minuto pudiera ser común durante el sueño. O en algunas personas, ¿no? Que así lo manejan. En particular los adultos jóvenes sanos y los atletas entrenados. Si la bradicardia es grave, es cuando se escucha que necesitan implantar un marcapasos para ayudar al corazón a mantener un ritmo apropiado. Bueno, en el volario es diferente. ¿Cómo le hacemos, no? Para que no coloquemos un marcapasos y la situación se complica demasiado. O bien se toma esa decisión de que el corazón se tiene que regular, ¿no? Hacer que lata de manera más apropiada a partir de 60, ¿no? Pulsaciones por minuto es como es conveniente. Es lo que estamos platicando, ¿no? Puede ser hasta 100, sin problema. La tira entre 60 y 100 veces por minuto, pues está bien. Ya menos de 60, pues es cuando aparecen los síntomas, ¿no? Me mareo, me canso, estoy débil, me falta el aliento. Entonces, pues, en herbolaria decíamos, ¿verdad? Vamos al punto, claro. ¿Cómo nos defendemos? De manera natural, sobre todo. Fíjense que en las plantas, en la herbolaria, existe una acción terapéutica que se llama electroestimulante. ¿Sí? Exactamente. Electroestimulante. ¿Qué quiere decir? Bueno, tenemos ese tipo de energía, ¿no? Ese tipo de corriente eléctrica que va marcando las pulsaciones a las cuales se ajusta a ritmo cardíaco, ¿no? Va siendo guiado por este tipo de corriente eléctrica que tenemos en el organismo. Y se adecua, se sintoniza, digamos, la frecuencia se regula. Entonces, nosotros podemos acudir a estas plantas que además no nos van a causar ninguna dependencia. lo que van a hacer es que van a tonificar el corazón. Desde luego que van a tonificar también el músculo cardíaco, el sistema nervioso. Cuando hablamos de plantas electroestimulantes, desde luego no estamos hablando nada más de generar una pulsación más adecuada y correcta para que el corazón se ajuste en frecuencia y lata de manera más correcta. No, se trata de una acción terapéutica que tiene como propósito tonificar para que no se dañen las neuronas, para que no se dañen los tejidos musculares, para que no se dañen los nervios. Sí, es antiatrofia. Exactamente. Y de esta manera pues vamos a consentir a nuestro corazón para que agarre su frecuencia, ¿no? Evitemos ya el problema de que los latidos son insuficientes. Veamos qué pasa, ¿no? El paso del tiempo a veces es inclemente, ¿no? Y se llega a notar en nuestros órganos. Pero diríamos entonces el paso del tiempo sin atención, ¿no? Sin cuidarnos. Entonces sí es inclemente. En las personas que se cuidan, que se atienden, que se consienten, digamos que se quieren, ¿no? Sus órganos están mejor, están en buenas condiciones. Entonces cuando nuestro órgano, nuestro organismo, ¿no? Pues entonces nuestros órganos en general están ya cansados, sobretrabajados, pues también ahí está el corazón, ¿no? Esta máquina incansable, pues llega a mermar en su capacidad. Si no le brindamos buenos cuidados necesarios, trátese de nutrición, trátese de ejercicio, trátese de suplementación también. El corazón que bombea la sangre a toda extremidad del cuerpo con su extraordinaria fuerza, pues es indispensable para que cada célula sanguínea y los órganos pues reciban sangre nueva, tanto de día como de noche. Sí, no importa qué organismo sea, ¿no? Puede ser un diminuto colibri, puede ser una persona, todas las criaturas se sirven, casi todas, se sirven de relativos del corazón y de un sistema de irrigación, o sea, de vasos para que se reparte el oxígeno vital pues para todas partes de su cuerpo. Las mayores criaturas del mundo, imagínense, por ejemplo, las ballenas, platiquemos de ello, tienen sistemas cuyos diseños son parecidos a los de los organismos terrestres, o sea, son mamíferos también, al fin y al cabo. Teniendo en cuenta la increíble cantidad de tejido que tienen, son muchas toneladas, ¿eh? Entonces, teniendo en cuenta la increíble cantidad de tejido que tienen que alimentar, que tienen que nutrir, que tienen que oxigenar, su capacidad de distribuir nutrientes y oxígeno es espectacular, también espectacular es su infraestructura, aquí tenemos que el corazón de una ballena azul, el mayor animal de la tierra, el estrés, solo el corazón pesa más de media tonelada, es increíble, ¿no? Media tonelada es lo que le pesa a su corazón. Bueno, continuemos, el envejecimiento entonces va a afectar al corazón, tardó temprano, ¿no? Va a mermar su función, su trabajo, también eso va a hacer que merme la capacidad de llevar sangre a nuestros tejidos y también a la estructura de nuestros vasos sanguíneos también va a mermar, o sea, lo va a hacer con más eficiencia, con más lentitud, por eso dice que el propósito del tejido cardíaco y el latido del corazón pues es impulsar la sangre por el cuerpo para que el cuerpo pues tome su oxígeno, el corazón tiene que empujar a las células sanguíneas y hacia los pulmones para que se oxigenen bien, ¿no? Ya cuando están cargadas de oxígeno ya regresan y así es como tenemos que la limpieza la depuración los residuos van saliendo oxígeno y nutrición va entrando a las células una función que es vital, claro, pero seguimos platicando entonces de que el corazón es importante entonces mantenerlo regulado, ¿no? si el latido está lento pues no no está llegando con oportunidad va llegando oxígeno y nutrientes con tardanza nos afecta esa tardanza si nos afecta no llega a tiempo entonces van pasando los años el corazón va perdiendo la capacidad de realizar su función y ya no puede satisfacer las necesidades de oxígeno pues que todas las células requieran esa impotencia tiene profundos efectos en cada tejido por ejemplo los músculos van a necesitar un estímulo constante para que no se atrofien para que los tejidos actúen pues necesitan también recibir señales neuronales también la energía que va a fortalecer este tipo de función si la sangre no puede alimentar los nervios pertinentes entonces que va a pasar pues las neuronas mueren no y las neuronas mueren aparece que una demencia senil alzheimer parkinson algo así no ojalá y no claro por supuesto estamos charlando para ver cómo fortalecemos bien nuestro corazón cómo lo estimulamos cómo lo motivamos para que el ácido sea correcto bueno hay que evitar la atrofia definitivamente si el músculo no se alimenta lo suficiente porque hay un sistema vascular que no es eficaz está inactivo igual se inactiva los músculos la hipertensión hay que hablar de ella también la hipertensión pues hay mayor incidencia con el aumento de la edad que es la hipertensión una elevación peligrosa de la tensión sanguínea pues aflige aproximadamente al 20% de la gente en algunos países más en algunos menos y en promedio pues un 20% de la gente padece de los adultos mayores o adultos 20% entonces si es motivo importante de aplicar una buena fórmula para que el sistema cardiovascular en este caso cardiovascular estamos hablando no solamente del corazón sino también de los vasos sanguíneos debemos de atenderlos para que sigan realizando su labor eficientemente a edad avanzada bueno también hay que tomar en cuenta que hay engrosamiento de las arterias van pasando los años y nuestra vasculatura va ofreciendo una resistencia mayor al paso de la sangre si lo habitual es explicar que se debe a que las paredes de las arterias se van volviendo más tiesas más rígidas que entonces son menos capaces de expandirse cuando el corazón envía una marea de sangre sangre oxigenada a través de estos vasos a través de las arterias pues ya no da no da el chicotazo para que fluya apropiadamente sino que incluso llegan a romperse de que están mineralizadas o están tiesas están quebradizas ¿verdad? las arterias bueno entonces también tenemos que atender la cuestión de las venas arterias porque tenemos que tonificar para que no pase esto para que no se vuelvan tiesas duras quebradizas ¿verdad? las arterias entonces pues todo es una fórmula ¿no? porque hay que atender varias cosas a la vez si estamos viendo que ya está presentando el aviso el corazón está latiendo lento ¿no? entonces pues no se trata de darle un chicotazo para que jale más pronto más más rápido ¿no? no funciona así o sea no se trata de exacerbar atraer pez de una sustancia para que camine para que se agilice no hay que buscar las causas las razones y entonces atenderlas y entonces el corazón pues agarra su ritmo por eso las fórmulas en este caso ya vimos que necesitamos una planta electroestimulante para que llegue la señal eléctrica y se acople bien el ritmo el latido cardíaco claro necesitamos también tonificar el corazón porque significa que ya se agobió ya se cansó ya hubo demasiado trabajo cardíaco tonificar las veras porque es parte del todo ¿no? del sistema cardiovascular no es el corazón solo necesita sus conductos para que la sangre fluya de ida y vuelta entonces pues se necesita tonificar también agilizar la autopista sanguínea así sencillo plantas antioxidantes porque tenemos que buscar atajar o revertir el adejentamiento de pues todos nuestros órganos también esto ¿no? corazón vasos sanguíneos y que la sangre esté depurada entonces también agregamos ¿no? para limpieza sanguínea un depurador sanguíneo y es así como vamos formando nuestra fórmula un regulador de la presión una acción terapéutica que nos permite evitar los altibajos las arritmias ¿sí? porque corregimos una cosa y para evitar que se afecte otra tenemos que ir coordinando que las acciones terapéuticas las plantas que vamos a elegir hagan una función certera si atrofia muscular propia del avance de la edad desde luego que podemos nosotros utilizar plantas anti atrofia muscular para revertir para atajar para regenerar el daño que no suceda más bueno pues así son las fórmulas así la herbolaria así son sus ayudas extraordinarias que tiene a través de una planeación estratégica adecuada y correcta para que las fórmulas que se elaboren en verdad den resultado de forma pronta de forma inmediata y de forma permanente que es lo que más atrae de la herbolaria ¿no? que no hay una dependencia tomamos las plantas atendemos el mal y bueno no hay que esclavizarse a ellas vienen para ayudarnos desde luego no para gobernarnos de acuerdo vamos al corte regresamos bien continuamos entonces estamos platicando acerca de cómo animar ¿no? motivar regular latido cardíaco para que pues no esté latiendo tan despacio tan lento hay que analizar los síntomas también ¿no? para poder identificar puedes activar con oportunidad cualquier alteración antes de que avancen antes de que haya consecuencias cuando tenemos un problema de barricardia generalmente los síntomas hay que recordar los latidos cardíacos son más lentos de lo normal eso impide que el cerebro y otros órganos reciban el oxígeno suficiente puede causar algunos síntomas mencionamos algunos dolor en el pecho confusión o problemas de la memoria también podemos marearnos podemos aturdirnos nos cansamos muy pronto de alguna actividad física hay fatiga la persona puede experimentar un desmayo o síncope o casi se desvanece también le falta el aire también falta el aire entonces puede haber distintas razones pero generalmente estamos tratando antes que nada daño del tejido cardíaco relacionado con el paso de la edad sin haber suplementado adecuadamente sin haberse cuidado puede ser que se inflame el tejido cardíaco si sucede miocarditis se llama cuando la gente tiene pues infecciones constantes de garganta se dice que se inflama también el tejido cardíaco a la larga de forma crónica puede ser una glándula tiroides que esté poco activa lo que se llama hipotiroidismo entonces hay que también agregar a la fórmula plantas yodoríferas que contengan yodo para que se reactive bien y funcione a plenitud la glándula tiroides a veces puede ser la amnea son las pausas repetidas en la respiración durante el sueño o sea dejamos de respirar amnea pues si nos falta oxigenación fiebre reumática puede haber también ahora algunos medicamentos hay que tener cuidado efectos de cuidado siempre hay que leerlos para ver si uno toma la decisión de continuar o frenar algunos medicamentos entre los que se incluyen los sedantes los opioides bueno eso que se trata en sí para los trastornos de ritmo cardíaco para hipertensión arterial y para algunos trastornos de salud mental pueden traer este tipo de efectos secundarios hay que estar atentos por eso no es bueno que uno mismo pues se autoprescriba o sea se prescriba algún fármaco la autoprescripción siempre es un alto riesgo para las personas también pasa al mostrado de la farmacia decir que tienes para este padecimiento sin haber consultado previamente una persona facultativa experta que haga la receta la prescripción si no podemos ir con un empleado demostrador que muy respetable su conocimiento por supuesto muy respetable su intención pero definitivamente no con la capacitación suficiente para prescribir además hay productos de impulso ¿no? es una cosa de comercialización ¿no? en donde si uno va al mostrador pues productos que están detenidos en su venta bueno pues entonces como se dice coloquialmente ya cayó el bueno ¿no? el que se lo lleve no, no hay que tener cuidado la salud debe estar algo muy serio que no se puede jugar a la aventura con la salud bueno entonces otros factores ¿no? también vamos a analizarlos que vimos en la edad avanzada cuando de por ciento uno la presión atea elevada factor de riesgo ¿no? cuando uno fuma cuando consume alcohol drogas ya vimos ilícitas o sin prescripción las lícitas cuando hay estrés y ansiedad se complican ¿no? hay que atendernos ¿qué tipo de complicaciones? bueno pues desmayos frecuentes vamos a andar cayéndonos por ahí y luego hay incapacidad del corazón para bombear suficiente sangre lo que se llama insuficiencia cardíaca cuidado ¿eh? puede haber un paro cardíaco repentino Dios no quiere puede haber muerte súbita mejor nos aplicamos ¿no? con las plantas que son generosas son efectivas tenemos una opción excelente maravillosa entonces pues habrá que aprovechar los recursos de la naturaleza que son tan vastos tan amigables y de esta manera pues atender nuestra salud constantemente para que evitemos que nuestro cuerpo se desgaste excesivamente o sea que tengamos envejecimiento prematuro y buscamos claro el premio la longevidad vivir más tiempo pero saludable ¿sí? no postrado bien está con nosotros Gregorio que nos platique con qué recursos podemos nosotros atender un latido que va lento ¿verdad? poca frecuencia menos de 60 latidos por minuto bien adelante te escuchamos platícanos de alguna planta Gregorio hola ¿qué tal? muy buenos días claro que sí tenemos retamón flor que es una planta medicinal que va a ayudar a que el sistema cardiovascular trabaje correctamente precisamente ayuda al corazón le da fortaleza le da vigor la propiedad se llama cardiotónica ¿qué quiere decir esto? que la planta medicinal tiene la capacidad de fortalecer los latidos del corazón para que estos no sean débiles porque cuando esto sucede bueno pues causa algunos síntomas que hay que ayudar a eliminar con el retamón flor por ejemplo la persona puede sufrir de mala circulación esto es muy común cuando hay problemas en el corazón generalmente también viene asociado a problemas de circulación por ejemplo hay personas que padecen de varices hay personas que les duelen las manos se les enfrían hay personas a las que se les inflaman las piernas se les hinchan los pies para eso tenemos esta planta que bueno de manera tradicional se ha utilizado también para ayudar a tratar problemas relacionados con las almorranas con las hemorroides nos va a ayudar precisamente por sus propiedades estimulantes de la circulación nos va a ayudar a ayudar a que haya una corrección en esta inflamación que hay en el vaso sanguíneo y bueno pues esto pues es muy beneficioso también para todas las personas que desean ayudar a depurar su sangre ya que el retamón flor también ayuda por ejemplo en el caso de las personas que son diabéticas ayuda a disminuir el exceso de glucosa en la sangre es una planta que además de fortalecer el corazón ayudar a mejorar la circulación también va a ayudar a tratar por sus cualidades antidiabéticas esas altas en glucosa que muchas veces pues son preocupantes la planta tiene también cualidades vulnerarias es decir va a ayudar también a golpes se dice que la planta tiene propiedades para ayudar a los músculos al sistema óseo por lo tanto también es muy común que se utilicen cataplasmas cuando hay por ejemplo inflamación hay dolor hay por ejemplo se puede inflamar las rodillas puede haber presencia de reumas en los músculos entonces se aplican los cataplasmas de la planta para aprovechar sus cualidades analgésicas y sobre todo se va a utilizar por ejemplo en el caso de la presencia de un espolón calcáneo el cual pues es digamos un crecimiento de masa ósea en el talón y este pues es muy molesto causa mucho dolor mucho ardor mucha incomodidad al caminar la persona incluso pues tiene problemas para apoyar su pie al caminar porque le duele le arde y bueno lo que se hace en este caso pues es utilizar el retamonflor en un cocimiento en agua se hierve durante 10 ó 15 minutos se espera que se concentre bien el té y después se coloca a manera de peluvio se colocan los pies dentro del agua y esto bueno ayuda al dolor a la inflamación y por ejemplo tiene propiedades demulcentes esas propiedades se ocupan mucho para ayudar a la piel pero esta propiedad también nos va a ayudar a ablandar nos va a ayudar a ir eliminando entonces podemos utilizar el retamonflor para ir eliminando esas durezas y reblandeciendo la piel y nos va a ayudar también por ejemplo en el caso de las personas que padecen callos nos va a ayudar a ablandarlos para que se vayan se vaya corrigiendo se vaya regenerando la piel y bueno esto es de uso externo de uso tópico por decirlo así pero sin embargo también el retamonflor tiene otras cualidades terapéuticas por ejemplo le va a ayudar a usted a que respire mejor ayuda bastante a enfermedades de vías respiratorias se utiliza también cuando hay resfriado cuando hay debilidad en el pulmón cuando cuesta trabajo respirar hay personas que refieren que les cuesta trabajo inflar sus pulmones de aire es decir les cuesta trabajo oxigenarse les cuesta trabajo respirar profundamente entonces el retamonflor al tener estas cualidades de fortalecer los pulmones y también la cualidad de ser expectorante nos va a ayudar a expulsar el exceso de mucosidad lo que comúnmente llamamos la flema que normalmente se asocia también al resfriado se asocia también a la tos a la tos persistente tos con flema tos que se dificulta que se es constante que no se quiere retirar hay que tomar el retamonflor para ayudar a aliviar las vías respiratorias porque incluso sus propias expectorantes también se utilizan para tratar la sinusitis la acumulación o el exceso de mucosidad en los senos paranasales cuesta trabajo respirar duele la cabeza realmente se siente la molestia se puede incluso percibir ese mal olor de la mucosidad que se va acumulando en los senos paranasales y para aliviar la sinusitis también se ha utilizado el retamon al ser depurativo de la sangre también nos va a ayudar a enfrentar enfermedades del hígado como podría ser la ictericia ese problema donde la parte blanca del ojo se puede tornar amarilla debido al exceso de bilirrubina incluso también la persona no solamente se ve amarillenta de los ojos sino también se puede pigmentar su piel de amarillo y es muy apreciable en brazos y manos para ayudar a depurar el hígado y eliminar el exceso de bilirrubina también se ha utilizado el retamon y no solo eso sino que también la planta es diurética nos va a ayudar a darle tono al riñón va a ayudar en casos de insuficiencia renal lo utilizamos mucho para ayudar a activar la diuresis es decir para que la persona no retenga líquidos y también se ayude a depurar del exceso de proteínas que es muy característico durante una enfermedad de insuficiencia renal se utiliza el retamon flor para ayudar a limpiar la sangre también ayuda por ejemplo en el caso de las damas que tienen problemas en su menstruación ayuda a regularla y ayuda a combatir todos los síntomas que causa la dificultad que se presenta durante la menstruación todo esto lo atiende de manera perfecta el retamón flor adelante maestro vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando entonces acerca pues de cómo atendernos debidamente cuando ya empezamos a mostrar cierta fatiga cardíaca corazón ya está lento está con agotamiento sí tanta tensión tanto estrés tanta agitación preocupaciones todo eso va mermando y luego pues aparte la vida fue ruda fue difícil de mucha responsabilidad pues llega un momento en que el organismo mismo ya se fatigó hay que fortalecerlo hay que darle un impulso eso se logra con las plantas bastante bien bueno vamos a dar unos telefónicos para que ya usted nos llame ya estamos aquí atentos a sus llamadas telefónicas para proceder a elaborar sus fórmulas con muchísimo gusto claro lo hacemos le recordamos que si usted necesita una fórmula si usted la solicita claro que la hacemos un correo electrónico a donde enviarla pues sí ayuda bastante para no entretener el trabajo ¿verdad? o sea lo rápido así también usted empieza un tratamiento pronto para no esperar más ¿no? que haya consecuencias o se agrave la situación estamos aquí ya disponibles ya preparados para hacer las fórmulas bien vamos a mencionar a nuestros patrocinadores claro tienen Ecatepec Ecatepec Estado de México en la avenida Morelos número 46 en San Cristóbal Ecatepec frente al laboratorio Salud Digna y estación del Mexibus Estación San Cristóbal en Ecatepec de Morelos Estado de México anotamos el teléfono 55 57 70 68 40 para que haga su cita para su asesoría herbolaria a este teléfono para que pide informes claro también la atención es de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde tienda en Texcoco tienda autorizada en Texcoco Nicolás Bravo 214 primer piso colonia centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle y a una cuadra de la catedral en Texcoco Estado de México frente a Coppel anotamos el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en la Villa Ciudad de México en calle Garrido número 203 entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego a una cuadra de la Basílica a una cuadra de la estación del Metrobús del Metrobús Estación Garrido y a una cuadra de la estación del Metrobús Estación Villa Basílica a una cuadra de la estación de la estación de la estación 55 15 49 0061 55 15 49 0061 en el pasaje catedral Ciudad de México Centro Histórico Tienda autorizada en la República de Guatemala número 10 interior 122 primer piso subiendo junto al elevador repito Centro Histórico Ciudad de México atrás de la catedral el teléfono 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 en Naucalpan tiene autorizada por supuesto en ese lugar en Avenida Gustavo Bas número 4A en San Bartolo Naucalpan Estado de México Avenida Gustavo Bas número 4A en San Bartolo Naucalpan Estado de México frente al Salón de Eventos Flamingos teléfono 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 en Naucalpan bien ahora vamos a elaborar nuestra fórmula estamos platicando el día de hoy acerca del retamón la planta de veras muy interesante que tiene múltiples propiedades hoy lo vamos a ampliar en esta formulación para atender cuando hay latidos insuficientes cuando hay bradicardia síntomas dolor en el pecho hay confusión a veces problemas de memoria mareos aturdimiento también cansancio rápido durante la actividad física fatiga puede haber desmayo casi desmayo a la persona le falta el aire puede tener desmayos frecuentes también hay incapacidad del corazón para bombear suficiente sangre por lo tanto hay insuficiencia cardíaca cansancio extremo dificultad para respirar todo eso hay que atenderlo porque si no puede haber un paro cardíaco es que uno sea sensacionalista pero también está dentro de las consecuencias por no atenderse hay que atender eso bien anotamos las plantas se utiliza lo siguiente alfilerillo ginseng de alaska yolozóchil trébola amarillo raíz de tejocote retamón mencionamos de nuevo alfilerillo ginseng de alaska yolozóchil trébola amarillo raíz de tejocote retamón mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento no se lo olvide ahora suplementos necesitamos suplementos para fortalecer bien la función cardíaca entonces pues vamos a mencionarlos si es muy importante que también suplementemos con chondroitina aceites de linaza bacalao y omega 3 viene junto en una cápsula voy a repetirlo aceites de linaza bacalao y omega 3 fosfatidil colina hongo y shiitake otra vez menciono chondroitina aceites de linaza bacalao y omega 3 fosfatidil colina hongo y shiitake de estas cápsulas una de cada una se van a tomar antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento el suplemento del día que ya saben que es para el sistema inmune y como coadyuvante de la fórmula que voy a bueno que acabo de mencionar el ixicon maracuyá el ixicon maracuyá la clave es 18-19 repito 18-19 y se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día levantarse y antes de acostarse un vaso dosificador en cada ocasión y esto es diariamente bien pues la fórmula está completa vamos al corte regresamos continuamos vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica iniciamos ¿con quién hablo? con Inés Ramírez bien a tus órdenes ¿en qué te ayudo? la fórmula es para mi mamá de acuerdo háblame un poquito más fuerte ¿qué edad tiene tu mamá? mi mamá 95 años 95 años ¿qué edad? bueno esta es su edad 95 años ¿cuál es su peso? 48 kilos 48 kilos bueno ¿su estatura? más o menos 1,40 sí está bien bueno ¿qué es lo que le sucede? ¿qué es lo que tiene? ella tiene un tite al lado del hígado y el riñón eso fue lo que me mencionaron porque ella no no está aquí conmigo sí del hígado y del riñón y el riñón ¿qué tamaño? no me dijeron del tamaño bueno ¿qué más? ¿qué otros datos tienes? le dan muchos le dan muchos calambres sí se le duerme el brazo izquierdo ¿cómo? ¿otra vez eso? se le duerme el brazo izquierdo ah se le duerme sí ¿qué más? le arde la planta de los pies por tarde y noche sí y no me siente sabor al alimento sí ¿qué más? tiene presión alta le duele el estómago le arde ¿qué más? los dedos de los pies ¿qué tiene los dedos de los pies? tiene el sobre todo el después del dedo gordo como que lo tienen como piezo algo así ah bueno ¿hay ardor? ¿dolor? sí le duele bueno ¿qué más? pues por el momento es oro pues tiene más cosas le doy por la noche por la noche siempre le da mucha dor mucha flema en la noche tiene enfriamiento sí sí ¿qué más? pues por el momento es todo bueno de acuerdo te hago tu fórmula no te preocupes vamos a anotar lo que vamos a ocupar utilizamos menta verde utilizamos azares cardamomo gordolobo sidro y vamos a utilizar también palomulato correcto fue lo siguiente fue menta verde azares cardamomo gordolobo mexicano sidro palomulato mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo después de cada alimento para ella después de cada alimento suplementos jalea real con vitamina B1 angélica mexicana crisantelo también astrágalo fue lo siguiente entonces jalea real con vitamina B1 angélica mexicana crisantelo también astrágalo de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo el señor abel gonzález castro para servirle doctor si muchas gracias adelante te escucho mire me operaron de la próstata si pasaron a analizar los tejidos si y salí con aquí dice una mi axón de 8 4 más 4 en el 90 por cierto del material estudiado si al parecer es cáncer si yo le hablo para ver si hay una fórmula para eso si hacemos claro por supuesto que edad tiene usted 65 años 65 años cuanto pesa 1.70 1.70 la estatura kilos cuantos 63 kilos doctor 63 kilos bien que otros síntomas tiene mire yo creo por el medicamento me estreñe mucho si hay estreñimiento que me uno de mis riñones salió con que me está trabajando más al 4 dolor de las estriculaciones son las que me han dado eso es lo que tengo doctor no es diabético no no doctor no se hincha de los pies de las manos ahorita no doctor al principio cuando tenía la obstrucción de la de la próstata me pusieron una una bolsa por el pene y entonces ya con eso se me bajó la hinchazón bueno hay que hacer la fórmula entonces ando bien pero les digo salí con este diagnóstico sí vamos a atenderlo vamos a hacer la fórmula vamos anotando lo siguiente utilizamos caña fístula esta fíate mangle rojo por supuesto cardo rojo utilizamos romero hierba de la gracia voy a mencionar de nuevo la fórmula caña fístula esta fíate mangle rojo cardo rojo romero hierba de la gracia mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso eso es lo que hay que hacer tomarlo como agua de uso ahora hay que buscar sus suplementos anotamos vamos a utilizar epilobio té verde ajo con vitamina E centaura menciono otra vez epilobio té verde ajo con vitamina E centaura bien estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderlo atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo con la señora María Félix Cortés a tus órdenes adelante te escucho gracias doctor por atender con gusto le pido una fórmula para mi esposo si que edad tiene tiene 44 años si cuanto pesa pesa 97 kilos si y mide 169 que le sucede mire hace hace años bueno desde que yo lo conozco si siempre ha padecido de arrea si este a pesar de que lo llevaba al doctor pues no no le veía yo ventaja si no avanzaba hace unos años le pronosticaron probable cáncer de estómago si yo acudí a la tienda naturista me dieron una fórmula si le ayudó mucho porque después hizo el estudio y salió muy bien me alegro las diarreas se calmaron si este terminó su tratamiento y todo pero en el 2020 empezó otra vez este con las diarreas si y apenas ya este lleva como medio año que este no consiente nada o sea todo el tiempo está con dolor de estómago si te entiendo a él le detectaron síndrome de colon irritable sí lo atendemos no te preocupes pero el dolor es muy constante ya o sea ya no consiente los alimentos come porque dice él tengo que comer bueno te hago tu fórmula ya tengo todo es lo siguiente para ti chuchu pastle caprifolio carricillo brami toronjiles salsa parrilla negra menciono de nuevo chuchu pastle caprifolio carricillo brami toronjiles salsa parrilla negra mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora suplementos para él sería lo siguiente luteína licopeno utilizamos alga afa correcto alga afa y utilizamos también taurina fue lo siguiente entonces luteína licopeno alga afa taurina una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Gregorio muchas gracias por tu participación gracias maestro hasta la próxima me despido con una frase de Jean Paul Sartre si cuando estás solo te sientes solo no tienes buena compañía hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación que se nos acompañe en el día de la semana que se nos acompañe en el día de la semana Gracias por ver el video.